Eres mi motiva, eres mi producto En la alegría que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que no Se muera siempre lejos, pero vuelve al mío El hombre que yo amo, sabe que no amo Y yo no quiero loco, pero no confío El hombre que yo amo, sabe que no Me tome en sus brazos y yo lo pido todo Eres mi motiva, eres mi motiva En la alegría que nadie me dio Gracias Vamos a darle el pecho a la bronca La mamá es de gira, ¿tú sabes cuál es? De bronca Comprate un vestido largo, muy blanco Comprate un vestido largo, muy blanco En el pelo ponte o rubero de tú Vamos acá, vamos acá Que los pecados que lluevan sean blanco Y que sean blanca rascada de lo que se ocupa de tú Nuestro templo de un contexto coajado De tremitas temblorosa de un contexto coajado Y pondremos contigo al mismo viento Y pondremos contigo al mismo viento El amor de la herencia Que será entre todos Nuestro viento Y déjame llorar Antes querido Vivió orgullosa de ser mi esposa Aunque no jure Aunque no jure, aunque no jure La otra exhibirá Un viejo Pero tu cuerpo pasó de largo Sin dejar huella sobre mi piel Es hora de encerrar Por siempre tu temor Que nadie se interponga Ahora entre los dos Tú estás por encima De miedo y del mal De murmuración De tanto magna Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar Comparte un vestido largo, muy blanco, y en el pelo como un daño, que los vengalos que lluevan Sea un blanco, que sea blanca es la escala de lo que se ocupa de todo Nuestro templo tendrá un techo guajador de vidas temblorosas Y pondremos por testigo el mismo viento de la amable heredía que será ante todo nuestro Y déjame llorar antes que diga, viví orgullosa de ser mi esposa Aunque no duras hasta matar la otra es mi vida Un viejo mal, pero tu cuerpo pasó de largo, si trajo a yo sobre mi piel Es hora de cerrar por siempre tus temores Que nadie se despone, ya abren de los ojos Cuenta por encima de mi vida y de mi vida, de tu oración, de tanta mala Si todos somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar Que el tiempo de cerrar por siempre tus temores, que nadie se despone, de los ojos Que el tiempo de cerrar por siempre tus temores, que nadie se despone, de los ojos Dulce, tu etapa por encima de mi vida y de mi vida, de mi vida y de mi vida, de mi vida y de mi vida Un curación de tanta mala, si todos somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar Le doy a mi vida,lo apenas vamos Precis americanos, ello somos culpables de amar y amar Todos somos culpables de amar y amar Y somos culpables de amar, vamos Todos somos culpables de encontrar Todos somos culpables de amar y amar Todos somos culpables de amar y amar Todos somos culpables de amar y amar 实чеados por su主ido Que todos poseen Gracias.